Este proceso que termina hoy con la presentación del índice sintético en realidad es un proceso que comenzó hace un año y medio atrás. En el mes de junio, julio del 2016, comenzamos a charlar de esta necesidad para los sectores productivos y también para el sector gubernamental con los equipos técnicos del Consejo Empresario de Entre Ríos y un grupo de docentes investigadores de nuestra facultad. En ese momento advertíamos la carencia de esta información dentro de la provincia y fue de esa manera que comenzamos a pensar en cómo podíamos llevar adelante un proyecto que finalizara con la elaboración de este indicador. En el medio del proceso, obviamente se advirtió claramente la necesidad de contar con información que posee la Dirección de Estadística y Censo de la provincia. Fue entonces que se comenzó a charlar con su director y el cual obviamente transmitió la idea al Ministro de Economía y el Ministro de Economía vio con buenos ojos esta iniciativa y rápidamente puso a disposición también los equipos técnicos de la dirección para comenzar a hacer un trabajo conjunto entre las tres organizaciones. tal vez un poco por prudencia, en realidad se comenzó a trabajar en el año 2017 y luego cuando se vio que se iba a llegar a buenos resultados recién a mitad del año pasado se firmó un acuerdo entre las tres organizaciones en las cuales están plasmadas los roles que cada uno tiene en el proceso de elaboración y bueno, y finalmente hacia fines del año pasado terminamos de tener los primeros datos que son los que estamos dando a conocer hoy y que ya se encuentran incorporados en la página web de la Dirección de Estadística y Censo y que también van a ser incorporados de manera voluntaria y libre tanto por el Consejo Empresario como por nuestra facultad. Indudablemente que este es un proceso de articulación entre el sector público y privado en donde la universidad quiere transformarse en un actor importante en esos procesos de articulación y en donde en realidad le da sentido a toda la actividad académica y de investigación que se hace desde la facultad con un producto concreto que le sirve a todo nuestro sector empresarial y gubernamental. Dentro de los roles de las organizaciones creo que el rol de la universidad en este caso es un rol primordial dado que el trabajo en sí de hacer correr las series de hacer el procesamiento estadístico y todo lo que hoy se explicó lo hace ese equipo técnico conformado que básicamente es personal de la Dirección de Estadística y Censo pero también hay personal compartido que son docentes de nuestra facultad pero el rol más importante de la facultad en realidad es luego verificar una vez que el índice está elaborado es verificar de que el índice haya sido elaborado cumpliendo rigurosamente con el procedimiento metodológico que está publicado y esto creemos que nosotros como universidad justamente es un rol importante que tenemos y que es el de dar desde la Facultad de Ciencias Económicas confiabilidad a la información que se estará brindando a la sociedad. Tiene muchas ventajas desarrollar este índice y tenerlo todos los meses en los distintos aspectos que se van a estudiar pero principalmente la posibilidad de estudiar y adecuar políticas económicas para el gobierno pero también tener información real de nuestra región y no guiarnos tanto por todos los índices que tenemos siempre a nivel nacional. Este indicador tiene ciertas ventajas en relación a los indicadores tradicionales. La primera ventaja que tiene es que es un indicador que muestra información mensual con lo cual el mayor desafío es que esa información o ese indicador que se muestre se lo pueda hacer de la manera más oportuna posible. Me refiero a que temporalmente uno tenga rápidamente información de lo que pasó el mes pasado o hace dos meses atrás, cosa que no ocurre con otros indicadores que se muestran, digamos, desde los distintos organismos porque normalmente son series que se componen de manera anual y entonces eso le quita, digamos, oportunidad a la información. Eso por un lado. Y por el otro lado, el hecho de la mensualidad y el hecho de estar haciendo comparaciones anuales y tener la información de lo ocurrido en los últimos 10 años también hace mucho más factible la posibilidad de realizar proyecciones de qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que va a pasar en los próximos meses lo cual obviamente le da mayor certeza a la toma de decisiones económicas. Hoy en la presentación, ustedes habrán visto que se hablaba, bueno, de que el crecimiento del último año ha sido del 1,9 y el crecimiento en lo que va de este primer trimestre ronda los dos puntos con lo cual uno estaría, está pensando de que, bueno, de que esa tendencia, que uno sabe que las tendencias justamente van marcando ciclos estaría indicando que los próximos meses va a ser también un trimestre con un crecimiento, digamos, más o menos similar. Muchas veces los indicadores nacionales, como sabemos, no son representativos de lo que ocurre en las economías regionales. Al momento de elegir cómo construir este indicador, se privilegiaron dos aspectos. Uno que tenía que ver con cuestiones que hacen a la provincia de Entre Ríos y otro que tenían que ver con tratar de lograr un indicador que también fuera parecido a lo que hace Córdoba y Santa Fe. Y las dos cuestiones se trataron de equilibrar. Por un lado, para saber, digamos, cómo la marcha de la economía de Entre Ríos es o no tan similar o no a lo que está ocurriendo en Santa Fe y en Córdoba y obviamente a lo que ocurre en el país, que esa información sí ya está. Pero por el otro lado no podía dejar de ponderarse alguna cuestión particular de Entre Ríos. Entonces, por ejemplo, dentro de los indicadores que sí forman parte del índice sintético, por ejemplo, está el aspecto vinculado al sector avícola, que para la provincia de Entre Ríos es claramente un sector clave. Y esta forma de trabajar mancomunada y positiva, ¿en qué más se puede aplicar? Es un ejemplo de lo que tenemos que seguir haciendo. Por eso también de nuestra parte había mucha expectativa de que esto terminara realmente con un resultado positivo, que realmente llegara a buen puerto. Creo que hay muchas otras cuestiones sobre las cuales se puede trabajar. Indudablemente muchas de ellas tienen que ver con todo el trabajo de cadenas de valor que constantemente o permanentemente se tratan de hacer distintos trabajos o distintas propuestas en este sentido y por ahí no terminan de plasmarse en la práctica concreta. De todas maneras también, indudablemente, hay otros aspectos pendientes, como pueden ser seguramente algunas cuestiones que tienen que ver con lo tributario, seguramente con normativas laborales, y que también forman parte de la preocupación de los distintos sectores productivos de la provincia de Entre Ríos, y que obviamente impactan en las finanzas provinciales, sobre todo a la luz de una reforma impositiva, cuyos resultados recién vamos a empezar a ver en el 2019. Con lo cual, digamos, ahí seguramente también hay un ámbito de trabajo en donde los equipos técnicos del Estado, de manera mancomunada con el sector empresario y obviamente con la academia, deberíamos estar pensando en qué podemos hacer. Por más, ahora es Revista, y ya está en los kioscos de toda la provincia.